¿Qué pasa, Cuadrilla? ¿Qué tal estáis? ¿Qué pasa, Fernando? ¿Cómo vas? Muy buenas. Bien, bueno, vamos a salirnos un poquito del tiesto hoy y vamos a hacer una entrevista al profesional de las bicis. No al profesional ciclista que le gusta, no, al de la tienda. Al profesional de la bicicleta. Profesional de la bicicleta en su comercio, tanto con lo que viene o lo que dicen que va a venir, pues tenemos aquí en primera mano un fenómeno, pues a ver quién nos puede contar. Buenas tardes, Fernando. Muy buenas. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Está empezando a bajar un poco la moral, porque ya son muchos días y te encuentras en una situación extraña, pero bueno, tendremos que aguantar, como todos. Así es, bueno, ¿cómo estás y cómo estás llevando esto? Bueno, lo he dicho, pues en casa, haciendo muchas cosas, todo el día liado, casi tengo más trabajo aquí, de limpiar, recoger, que cuando estoy trabajando en la tienda, pero bueno, se hace lo que se puede. Oye, ¿qué te voy a decir entonces? Intentar hacer algo de ejercicio. Eso, no trabajar desde casa, o sea, simplemente está la tienda cerrada a cal y canto. Claro, no nos dejan abrir. A ver, yo podría ir a trabajar, pero ahí dentro la gente no puede venir a traerme las bicicletas y tampoco se pueden salir a entrenar, ni se puede salir a nada. Entonces, es una situación, pues, bueno. Complicada. Un poco extrañado. Sí, la tienda está cerrada, entonces, ¿qué aprovechas? Pues aquí con el ordenador, página web, actualizar lo que buenamente se puede, tarifas y demás. Enterarte de nuevos productos, ponerte un poco al día. Cosas que no te dan tiempo entre semana de hacer cuando estás trabajando. Bueno, da servicio en Zaragoza, a través de tu comercio, Ciclos Almozara. Sí. ¿Cómo ves el pistoletazo de salida cuando abran toriles? Pues va a ser complicado, muy complicado. Lo primero, la gente con toda esta situación, hay gente que se han hecho los ERTEs, hay gente que se ha quedado en el paro, otros que les han visto las orejas al lobo y entonces van a decir, me estoy quieto, no me gasto ni una para, por si acaso, por lo que venga. Entonces, a ver, optimista. Yo soy optimista en mi negocio, pero lo que sería el sector, el sector está raro. Ya, ya. Va a haber muchas, estuve viendo un vídeo el otro día de nuestro amigo Daniel Reis, que decían los descuentos que va a haber en las bicicletas. Y, bueno, va a haber muchas tiendas que... Nota delantes, nota delantes, nota delantes, nota delantes, ¿vale? Hombre, te estaba contando aquí mi... Bueno, nota delantes, que aún hay más preguntas. Oye, fíjate en lo que ha pasado tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, ¿vale? Que han promovido el uso de la bicicleta para ir a trabajar. Sí. Para ir a la compra y demás. Bueno, de hecho, lo han decretado como primera necesidad. Y las tiendas de ciclismo, las tiendas de bicicletas, las han puesto... Han tenido que estar abiertas por estado de necesidad. ¿Sabes? ¿Cómo ves el planteamiento aquí? Lo han hecho bien, lo han hecho mal, se podría haber hecho de otra manera. Hablo del tema de las bicis, ¿eh? Sí, sí, sí. Por el tema de contagios, porque siempre es mejor que vaya uno solo en la bici a trabajar, a no que se meta en un coche con otro más, por mucho que vaya detrás y demás. Ya, pero ese mismo planteamiento, pues bueno, es una cuestión más política o de tema de médicos. Es una cosa que nosotros tenemos que hacer lo que nos diga. No, no, desde luego. Que no estoy diciendo que esté hecho mal, ni mucho menos. Simplemente vi la noticia, lo que habían hecho ahí en Estados Unidos y en Inglaterra y digo, hostia, pues lo mejor tema de las bicis de alquiler, por ejemplo, se podría haber dejado. No lo sé, es una opinión mía. Bueno, ahí no te puedo contestar. La verdad que he tenido pocas llamadas y pocos mensajes para gente que necesita se arreglar la bicicleta. Sí que el otro día me vino, me llamó uno para preguntarme por una caja de parche, porque había pinchado y no tenía ningún taller abierto, pero es que es uno en 20 días. Entonces, bueno, lo de abrir la tienda para vender una caja de parches, una cámara o algún servicio, bueno, es una cosa muy buena. Bueno, fíjate. Yo no lo veo. Bueno, como ha cambiado todo, nadie toca a nadie, nadie, todos saludando así. Es una situación muy extraña, macho. ¿Tú crees que va a haber un antes y un después del bicharraco este? Sí, sí, por supuesto. Lo primero, con el tema de las marchas cicloturistas y demás, que ya no vamos, o sea, yo no me pienso apuntar en otra con cuatro días de antelación. Luego, todo el tema monetario, hasta que se recupere y hasta que la gente haga inversión, también, un montón de tiempo. Y luego el gastar dinero en chorradas, parece que también va a estar. Entonces, todo va a cambiar, todo va a cambiar. De una manera u otra, más o menos, pero todo va a haber un antes y un después. Y en la tienda de bicicletas, pues también. O sea, las programaciones antes, los fabricantes, no sé si quieres hablar de esto ya, o luego... Iba a enlazar con la siguiente pregunta lo que vas a decir ahora. Antes los fabricantes nos cogían y nos metían bicicletas, 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 15, 20, 30, 40 bicicletas para hacer una programación de todo el año. Entonces, ahora en las tiendas de bicicletas nos vamos a cuidar mucho en salud, en comprar a principios de año tanta cantidad, volumen, sin saber si lo vas a poder vender, no lo vas a poder vender, se van a comprar o no. Entonces, se va a reestructurar, creo que todo el sector. A colación, a colación, esto te quería decir. Vamos a ver, ¿quién crees que va a salir peor perjudicado de esto? El pequeño comercio que da servicio a la ciudad y mucho taller. El mediano comercio que tiene bicicletas ya compradas en la misma tienda. O las grandes empresas que tienen detrás un colchón muy grande. A ver, porque personalmente yo creo que el pequeño comercio es lo que hablamos. O sea, puedes... Yo llego a tu tienda, esta biciquiero, y tú coges, pides la tienda, la pago y la traen. Pero el mediano comercio, el que tiene 50 bicicletas compradas para ese año para darle salida en 6 meses. ¿Cómo va? Porque va a haber un golpe muy gordo hoy. Vamos a perder todos. Todos. O sea, porque... Vale, el mediano comercio va a ir más ahogado, va a tener que liquidar bicicletas, va a tener que recuperar. Pero el pequeño comercio no va a vender ni una, ¿sabes? Porque las pocas que se vendan las van a vender los mediano. Y los grandes, pues, bueno, pues también, o sea, es que es global. No es las grandes tiendas van a perder más o menos. Todos vamos a ir, pues, un pelín peor. Bueno, se tendrá que ir peor o mejor a la larga. Pero eso todo se va a tener que ir adaptándose. Desde luego, los talleres como el mío, ya llevamos 3, 4, 5 años que veíamos venir la situación. Entonces, hemos reducido mucho el stock. Sí. Vale, vale. Ya hay mucha venta por catálogo, mucha venta online. Sí. Entonces, el tener producto en la tienda, pues, cada día nos curamos más en salud porque no merece la pena. Ajá. Ok, ok. Oye, la crisis va a aparecer. Porque es que viene de libro. Viene de libro y va a golpear duro. ¿Tienes pensado en alguna medida para capearla o algún plan o sobre la marcha? Tengo pensadas cosas. Tengo pensadas cosas, pero en estos momentos no las puedo implementar. Ya sabes que en nuestra tienda estamos de transformación. Entonces, estamos en una época que, bueno, estamos parados en stand-by, haciendo la mecánica. Y de aquí a seis meses, un año, Dios dirá. Entonces, sí que tengo ideas, sí que tengo planes, tengo muchas ganas, tengo ganas de hacer cosas. Sí. Pero, poco a poco, el tiempo. Oye, que al final la QH ha regulado. Eso es que han visto tu vídeo. El señor Roberto Iglesias ha visto tu vídeo. Y el soplado. Y el soplado. El soplado, da. Yo no contaba con el soplado que fueran a devolver al final el dinero. Bueno. Oye, al final han puesto los pies en el suelo. Lo tenían que devolver sí o sí. O sea, porque si no nos íbamos a tirar todos a demandas. A demandas judiciales y reclamaciones. Yo esta misma mañana he contestado a lo de la quebrantabosos. Y he dicho que me devolvara el dinero. Porque ya solamente el hecho de coger y quererte robar. Yo en mi tienda, si pido señal por una bicicleta que al final la bicicleta no viene. Yo la señal la devuelvo. No digo, no, es que como me la habías pedido, me la quedo. ¿Cómo te vas a quedar la señal? Así es. Y sobre todo, pues eso, a un año vista. A un año vista y es dinero. Pues para que lo tengas tú, lo tengo yo. Y el año que viene aprobaré suerte. Y si me cogen bien y si no, pues hasta luego, maricarmen. ¿Sabes? Hasta luego, maricarmen yo casi para todas. Veamos que yo lo que te dije, y sigo muy claro, que marchas con seis meses de antelación y una más. Pues esos son el tipo de cosas que van a cambiar en el sector ciclista, en este mundillo. Sí. Yo creo que lo importante, yo creo que se ha hablado. Simplemente desde aquí desearte mucha suerte por el servicio que das, que me consta que es muy bueno. Y muchísima suerte. Y mejorará. Y poco a poco mejorará. Lo único que he dicho, estamos en época de transformación. Ha sido para nosotros un cambio muy grande. De hacer programaciones de bicicletas a de repente no hacer programaciones. Hemos hecho la remodelación a la tienda, al taller. Y aún tenemos que hacer más cosas. Pero aún no es el momento. Claro. Eso de que decías tú, Bastiel, otro día en el vídeo, que sobraban el 30% de las tiendas de bicicletas. Sí, eso. Sí. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú qué crees? ¿Qué creo yo? Pues que la mediana... ¿Cómo usuario desde fuera? ¿Desde usuario? Pues hombre, que las grandes empresas han ganado mucho dinero. Y han ganado mucho dinero porque, por lo que he estado viendo yo, que me da la impresión de que tienes el dinero y sale una bici de 7.000. Y como ellos lo saben, que en este deporte hay mucho friquismo, ¿sabes? Pero aunque no salga y tengo la pasta, pues yo me la gasto. ¿Sabes? Y hay gente que parece que contra más pasta vale su bici, mejor ciclista es. Aunque luego no ande ni para abajo. ¿Sabes? Pero hay que tener en cuenta una cosa, Celuz. Eso no sé si lo tenéis en cuenta los usuarios. Todas las bicicletas que se venden en España se venden con descuento. ¿Sabes? Pues en todas las tiendas de bicicletas siempre hay descuentos. Entonces, lo que se le da importancia es la bicicleta de 7.000 euros comprada a 5.000. Ese es el margen comercial que las tiendas están. Es el modo de vida. O sea, ahí entra la posventa, entra la garantía, los ajustes, los mantenimientos. Entonces, eso de que han ganado mucho dinero, ha habido épocas en las que se ha ganado mucho dinero en el sector. Mucho dinero, como en todo, pero como en todo, como en los pisos y como en todo. Exactamente. Pero has tenido que ver la cantidad de proliferación de tiendas de bicis que hubo. Por ejemplo, aquí en Zaragoza hubo un mogollón de tiendas que abrieron. Y conforme abrieron, se fueron. Eso es porque los márgenes comerciales no eran del todo suficientes. No han ganado tanto dinero ni se podía ganar tanto dinero como... O por lo menos, aparentemente, desde fuera es lo que se ve. ¿Sabes? Aparentemente es lo que se ve. Bueno, pues te digo, lo que serían las tiendas es el sector más débil. O sea, los que pueden ganar o han ganado son distribuidoras y fabricantes. Eso sí que tienen el mercado más atado. Y sin embargo, las tiendas, pues vamos todos así, pegándonos unos con los otros, con el internet y con... Entonces somos el islamo más débil, los que menos hemos ganado. En fin. Pues oye, yo creo que ha quedado muy claro todo. Te veo en serio, te veo en serio. No me queda claro. Es que ahora me he formalizado. Ahora ya voy a ser una persona más seria. Vale, vale. Entonces, tendrás que hacer tú las gracias y los chistes. Vale, pues ya seguiré haciendo las gracias. ¡Ay, qué mágico el polo! Me hace quebrar de comunión. Es chulo. Oye, me mola, ¿eh? Que ya prepararé ropa, Jelu. Ya prepararé ropa. ¿Te ha preparado una talla M? Estoy diseñando ahí el nuevo mayor. Ok. Bueno, pues lo dicho. Que muchísimas gracias. Para la temporada 2021. Para la temporada 2021, porque la 2020 ya la ha terminado. Ya doy bien. Antes de esperar. Que lo dicho, que muchísimas gracias por la entrevista, por tu tiempo y... Mucha fuerza. Y que las ventas vayan para arriba. Que esto se saldrá. La reparación. La reparación voy a ir hasta aquí. La reparación. Eso es lo bueno. Siempre que voy, está la tienda a la venta de bicis. Ya está. Es que lo hacéis bien. Claro que sí. Bueno, chicos, ya lo sabéis. Si cuando abran toriles y no os dejen salir. Si tenéis que comprar una bici o reparaciones a Tutiplen, pues aquí. Ciclos Almazara. Yo las llevo allí. Aparte de amigo, yo no llevo la bici a cualquiera. Bueno, cuidaros mucho. Y un besico. Adiós. 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 Adiós.